Clay Fable versus Drapion, vamos a meterle picotazo venenoso y señores ahora estamos en una música para poder tener chacra, para poder tener energía, relajen sus ojos, ya no, ya no, ya no combinó, pero bueno, ya Marco dice déjame le pongo follow wey para que me, no hombre corriente, vete de aquí monstruo, ya no te quiero ver monstruo, ya no quiero que seas mi moderador, 320 días tiene Marco metiéndome a presión eh y se pone al de chente, no hombre, no me falta el respeto corriente, es como que de chente, nos lo llevamos blasto y solamente vino para que le diéramos costalito, vamos a aventarle bolas sombras, sabemos que Nido Queen le puede ganar a Clay Fable, a Clay Fable perdón, ya ver que pasa, Supreme, 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 Victory, Marco está triste, dice ya no quiere que yo sea su moderador, es que me faltas mucho respeto Marco, me dices apestoso y que me quieres mazapanear monstruo, no me digas eso, porque cuando te vea, híjole, a puro guante limpio, a puro puño limpio, te voy a dar mazapanazos, choma, choma, pero durísimos monstruo, señores, este combate lo ganamos, al estilo del emisario Charlie Pastrana, metemos a Drapion, está súper enojado Drapion, y dice que onda Lalita, dulce, Supreme, Victory, aventamos triturar, el oponente va a proteger y vamos a hacer algo que él no sabe que vamos a hacer, vamos a meter a Nido Queen para poder hacer un Kagebunji no Jutsu, que reciba energía, cambiamos, y Nido Queen dice déjamelo, yo a básicos me lo voy a llevar, y le digo bueno, Drapion le puede ganar, pero te voy a dejar que tú te lleves a este Mewtwo para que sepa que sí podemos ganarle, y señores, avienta fundamental, aventamos colmillo veneno, y el oponente dice, ¿crees que me vas a ganar con Nido Queen? y Nido Queen dice, Supreme, Victory o Dulce y GG, y la de Supreme, Juan Germán Monsibar, gracias por esos 380 días, eh.